Hola chicos hoy estaremos hablando de Portage Biotech Portage Biotech se fundó en 1973 Código de Portage Biotech PRTG Precio de inversión de PRTG es ahora de 7.02 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Portage Biotech Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información